¡Buenos días mi gente linda! Cocinando con Luciao, les voy a mostrar como preparo flan de arroz. Acompáñenme, les voy a mostrar los ingredientes. Aquí están los ingredientes, aquí tengo 200 gramos de arroz, una varita de canela, una leche Nestlé, una leche Clavel, 5 huevos, vainilla, leche y la mitad de un vaso de agua. Aquí voy a prenderle el fuego aquí a la cacerola, voy a poner a la mitad de este vaso de agua. Cuando ya empiece a hervir, yo le voy a agregar la varita de canela, el arroz y aquí esta leche Nestlé, y la leche Clavel y esta leche que tengo aquí, tengo que hacer litro y medio y con esos litro y medio voy a dejar cocer el arroz de 30 a 40 minutos. Ahí voy a estarlo revisando a ver cómo va y ya luego cuando esté frío el arroz con la leche y la canela, le voy a batir 5 huevos y le voy a poner una cucharada de vainilla. Ahorita ustedes van a mirar el proceso. Ya abrí aquí las 2 latas, yo previamente ya las había lavado. Este flan de arroz queda delicioso, delicioso. Aquí tengo que juntar las 3 leches y ver que sea un litro y medio. Con eso voy a cocer el arroz. Ahorita ustedes le van a poner la leche que ustedes estén acostumbrados a tomar. Yo tenía de esta y de esta le voy a poner. Ahí está. Un litro. Un litro. Voy a poner a medio litro. Ahí está. 500 mililitros. Acá ya está hirviendo. Lo voy a pasar para acá. Yo le pongo el agua para que hierva tantito ahí junto con... Pues en la cacerola para que no se pegue el arroz. Aquí ya le voy a poner la leche. Aquí voy a dejar que empiece a hervir la leche para ponerle el arroz junto con la canela. Y en los huevos hay que tenerlos a temperatura ambiente. El horno lo voy a prender a 350 grados. El arroz tiene que estar frío para mezclarlo junto con el huevo. Porque si uno lo mezcla junto con lo caliente, pues no. O sea, no. Así no se va a cuajar. Entonces debe de estar esto. El arroz frío. Para integrarle el huevo. Ahorita les sigo mostrando. Ahorita que le agregue el arroz y la canela. Aquí ya empezó a hervir la leche. Ya le voy a agregar la... La varita de canela. Y el arroz. Mi arroz... Este ya no necesita que yo lo lave. Si ustedes... Dice ahí en su envoltura que hay que lavarlo, entonces lo... Lo enjagan, mi gente. Aquí ya empezó a hervir. Ya le voy a bajar a... Bajito. Término 3. De 10. Y de vez en cuando hay que estarle moviendo. Ya está aquí el arroz. Así me quedó. Ya le voy a apagar. Ya también le voy a quitar la... La varita de canela. Y así me quedó. Mire. Ahora voy a dejar que... Que se enfríe. Acá para el caramelo. Yo nada más voy a usar 100 gramos de... De azúcar. Y yo voy a usar de esta café. Ustedes pueden usar la que ustedes tengan en... En casa. Y aquí lo voy a... Lo voy a hacer en este molde. Y lo voy a reservar para cuando ya esté frío el... El arroz integral junto con el huevo. Y le sigo mostrando. Ya se enfrió el arroz. Aquí ya voy a... A batir los 5 huevos. Voy a ponerle la cucharadita de... De vainilla. Aquí los voy a batir ya bien batidos. Y ahorita ya le voy a integrar el arroz. Ya le voy a agregar aquí el arroz. Ahora voy a mezclar bien. Huele delicioso mi gente. Que se integre bien. El huevo con el arroz. Para que este... Fland de arroz quede delicioso, delicioso. Yo ya prendí... El horno a 350 grados. Lo voy a dejar por 45 minutos. Se le pone la cucharadita de... De esencia de vainilla. Para que no sepa... A huevo. Ahora lo voy a integrar aquí en este molde. Miren nada más que delicia. Ahora... Lo voy a... A tapar. Lo brilloso hacia abajo. Así que quede bien... Bien selladito. Acá yo ya le... Tengo el agua caliente. Lo voy a poner aquí. Le puse a... Tres cuartos de litro de agua. Ahorita ya lo voy a meter abajo. Y... Ahí les... Mostraré cuando ya esté mi gente. Así me quedó... Mi flan de arroz. Miren nada más que belleza mi gente linda. Ahorita ya lo voy a desmoldar. Y ahorita les sigo mostrando. Voy a partir. Miren nada más que delicia. Miren mi gente linda. Miren. Ahora voy a probar. Está delicioso, delicioso. Si les gusta el video, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal Cocinando con Lucia O. En YouTube y en Facebook. Y recuerden que... Y así me quedó mi flan de arroz. Está delicioso, delicioso. No. 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 Gracias por ver el video.